Yo siempre pienso que el libro tendría que convertirse en un objeto cotidiano tan común y corriente como un vaso, como una taza, como una almohada, que te acompañe de la manera más familiar, más próxima, sin ningún tipo de reverencia, que esté en todas partes, que esté en toda la casa, que no esté lejano, que se abra muchas veces el libro y que se hable a lo largo del día del libro. No hay una fórmula infalible, pero bueno, con mi hija, la mía funcionó. Mi hija ahora es historiadora y es arqueóloga y bueno, cuando nació, la rodamos de libros desde pequeña, creció una habitación llena de libros, su propia biblioteca. Vos como papá, ¿qué podés decir? Este libro me voló la cabeza, este otro libro me voló la cabeza, quiero que leamos este libro. Fíjate esto, lee esto y probás, 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 hasta que con alguna le pegás. Que el libro, si algo, forme parte de tu vida como escenario normal, como contexto natural, creo que es el mejor aliciente para la lectura.